Ya te vi Gilberto Charro Grace Aimito Joel Pepe Es que no hay nadie en esta casa ¿Y dónde está Juan? Aquí estoy Ay Qué ganas de asustarme ¿Qué haces acá Juan? Solo quería recordarte que tienes que arreglar tus cosas Pero ya le jure a Francisca que no diría a nadie lo que sé Eso no es lo único que tienes que arreglar No Juan No me pidas No me pidas eso No lo puedo hacer No Juan Juan no puedo No No Maricita No Nelly Nelly ¿Qué? Estaba soñando Tenías una pesadilla Ah Sí una pesadilla Eso es Sí Sí No me quieres decir que estabas soñando No no puedo No no es que No 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 me acuerdo de nada Ya este No mejor duérmete No me acuerdo No me acuerdo Pero ya no piense en eso Ya Nelly ¿Qué? No piense en eso te digo Sí ya sé No voy a pensar Y tú duérmete por favor Ya no me molestes Ya Adomir anda Duérmete Ya No me acuerdo